¡Ey! El príncipe de la cúmia ¡Vamos a Iván Pérez! ih y Rosimo versículo y es algo prometido Prometida es Mendoza Santiago prob el revés que me... y arriba de los oios Para Ricardo Pérez Y Juan Santiago Es de García Nueva León M. Telencio Iván de Solovos 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 Ahí en Brangélica en Santiago En la tránsula en el Jaral ¡Eso es el sol! A través de Producciones Juan y Tommy se lo presentan Y así lo baila Y así lo baila Ricardo Pérez Ahí va su novio ¡Dansón! 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 Eso es todo y para el lidero número uno.